Hola camaradas, espero que estén bastante bien el día 2 de agosto 12 informativo sobre la situación entre Ucrania y Rusia el día 18 de agosto de 2023. Comencemos con nuestro informe dando seguimiento a las noticias más importantes que han sucedido a lo largo de toda la línea del frente en las últimas 24 horas. Y para eso, como lo es habitual en este canal, comparemos nuestras distintas fuentes abiertas y mapas que tenemos disponibles. El que ven en sus pantallas es la Pro Rusia de Military Maps, con la contraparte pro occidental de la IBA Map y Pro Ucrania en Deep State. Así para que ustedes puedan ver ambas caras de la moneda y así ustedes puedan tomar tus propias conclusiones con base en la información que les estamos compartiendo. Primeramente pasémonos al sur de Ucrania, específicamente en el frente de Saporizhia, porque aquí el comando ucraniano mantiene activamente ejerciendo sus maniobras de asalto y operaciones de ofensiva hacia la línea defensiva rusa. Comenzando en el sector en las afueras de la ciudad de Orihiv, sobre la aldea de Robotino, podemos apreciar que hay una gran cantidad de notificaciones en el mapa a las fuentes prorrusas, lo que nos indica que los combates y enfrentamientos hacia esta dirección no han cesado y que al contrario las cosas se han estado intensificando cada hora más. No solamente vemos esto en el mapeo, sino se han filtrado múltiples videos que confirman lo que estamos diciendo, tanto de la artillería rusa enfocando su fuego hacia la aldea de Robotino y sus zonas aledañas con el objetivo de intentar frustrar los avances ucranianos, como también la contraparte ucraniana ha estado atacando la retaguardia rusa, como también distintas posiciones defensivas que se encuentran en esta parte del frente. Uno de los videos más destacables que vimos el día de hoy fue la evacuación del piloto de un helicóptero ruso K-52. Recordemos el día de ayer habíamos platicado que unidades ucranianas que estaban en posiciones avanzadas lograron derribar un K-52 utilizando sistemas antiaéreo como MANPADS, lo cual causó que efectivamente se desplomara. Y de hecho el día de hoy vimos que el ejército ruso con drones logró identificar al piloto y se coordinó con él para extraerlo, llevarlo a una zona segura. Se dice que el copiloto sí falleció tras el ataque, pero que él logró salir con vida, según la información que se está compartiendo. Ahora, más imágenes que se compartieron fue recalco de la artillería rusa atacando distintas casas y posiciones dentro de la aldea de Robotino, lo que nos indica que a cierto punto la parte norte está ahorita en estos momentos bajo control del ejército ucraniano y que el resto, es decir, la parte central está en la zona de la disputa y el sur. Parece ser que todavía hay algunas posiciones rusas que utilizan para seguir con su esfuerzo en esta dirección. Claramente podemos observarlo en las imágenes. Ahora consultemos lo que los distintos medios de comunicación de fuentes abiertas han dicho ante la situación en esta dirección. Y vamos a comenzar con el lado prorruso para ver su perspectiva. En el informe de Wargonzo dijeron algo muy interesante. Ellos primeramente especificaron que tras un bombardeo masivo por parte de las fuerzas ucranianas, han logrado ocupar partes del norte de la aldea de Robotino. No especificaron dónde exactamente, pero si apreciamos el mapeo, está dando la misma imagen. Ahora, si regresamos a lo que están diciendo, ellos especifican que también por la carretera H08, el ejército ucraniano está presionando a Novopokrovka con el objetivo de cubrir los flancos. Y ese es el mismo caso también en el pueblo que se encuentra aquí de Kopani. Hemos estado viendo que el ejército ucraniano está saltando la línea defensiva que se encuentra en este flanco. Ahora, ellos dicen esta información que el ejército ucraniano está atacando simultáneamente y de forma constante para evitar que el ejército ruso pueda maniobrar en su defensa. Es decir, inmovilizar ciertas líneas y posiciones con el objetivo de abrumarlos. Y eso es lo que está diciendo Wargonzo, lo cual es un medio prorruso. Hasta el momento no dicen que se ha dado una ruptura en la defensa rusa, pero dicen que están comenzando a cambiar de estrategia y presionando de todas las direcciones posibles que se encuentra en esta línea del frente. También recalcaron que si se llega a dar una ruptura, el ejército ucraniano en estos momentos está trabajando en expandir su zona de control en Novopokrovka, Verbove, como también lo es en las zonas aledañas a Kopani, para cubrir ese flanco y evitar que los rusos puedan contraatacar. Recalco, es lo que está diciendo Wargonzo. Ustedes claramente lo pueden leer en su texto. Ahora, si comparamos esta información con Raibar, lo cual es un medio también prorruso, ellos especificaron que el ejército ucraniano comenzó a enfocar sus esfuerzos hacia la línea entre Robotino y Verbove, pero que tras los enfrentamientos, de manera general, los ataques fueron repelidos y que el ejército ucraniano comenzó a rotar sus tropas y reemplazar los que ya estaban gravemente heridos, pero que todo esto se dio bajo intenso fuego a la artillería rusa. Eso es lo que ellos están diciendo. Al mismo tiempo, también están especificando que el comando ucraniano está enviando más reservas para seguir con el esfuerzo y que es muy probable que estos ataques se vayan a intensificar y incrementar. Ahora, si vemos nuevamente el mapeo del lado ruso, no hay cambios territoriales fuera de algunas posiciones dentro de la aldea de Robotino, pero en los campos abiertos, según la información rusa, todo se ha estabilizado. Ahora, si comparamos lo dicho con la contraparte ucraniana para ver diferentes perspectivas, el medio de Deep State informó que tras enfrentamientos y una fase activa de ofensiva, el ejército ucraniano ha logrado expandir su zona de control en la aldea de Robotino. Ellos agregaron y especificaron que se está dando posición por posición y metro por metro, que la situación es bastante difícil, pero que el ejército ucraniano progresivamente está teniendo éxito. Eso es lo que está diciendo Deep State. Si consultamos su mapeo para tener un mejor entendimiento, esto es del día de hoy y esto es ayer, hoy y ayer. Claramente podemos observar que el principal enfoque donde el comando ucraniano ha logrado avanzar es dentro de la aldea, como también lo es en el flanco donde se encuentran estas fortificaciones rusas. Esta maniobra, como lo mencioné el día de ayer, es para abrumar la defensa rusa en esta dirección, como también peligrar su flanco. Es por eso que han estado activamente atacando en los últimos días. Ahora, si consultamos otra fuente abierta como la de Petrenko, lo cual es pro ucraniano, especificaron que al oeste de la aldea de Robotino continúan los combates y que el ejército ucraniano está tomando distintas posiciones que se encuentran a las afueras de Copani, lo cual básicamente es un consenso general de lo que dijo Deep State, pero ellos también están diciendo que batallas posicionales se están dando dentro del pueblo en sí. Ahora, al sureste de Robotino, él está indicando que el ejército ucraniano está luchando y presionando en las líneas forestales, lo cual la situación es bastante dinámico. Es decir, que ambos ejércitos están luchando por la iniciativa, ya que algunas posiciones están cambiando de manos constantemente. Por último, si consultamos la fuente abierta de Suryak Maps, él en su informe indica que el ejército ucraniano ha logrado avanzar sobre esta vía en dirección a Novopokrovka, lo cual lo podemos apreciar en su mapeo, como también indica que la ciudad en sí, bueno, aldea de Robotino, está completamente devastado por la artillería de ambos ejércitos. Así que por ahora es toda la información que he visto en las últimas horas. Ustedes podrán decidir qué creer o no al final del día. Yo sé que son muchas versiones, así que usen el pensamiento crítico para entender la realidad de la situación. Ya casi llevamos tres meses desde el inicio de la operación y la agonía continúa hacia esta dirección. Así que el día de mañana le daremos seguimiento. Ahora vamos a pasarnos al frente de Velikano Vosilka. Como ustedes mismos pueden ver en el mapeo prorruso, hay muy pocos íconos y notificaciones, lo cual nos indica que la actividad se ha reducido a cierto punto. Aún así, lo que los medios de fuentes abiertas han indicado es lo contrario. Parece ser que en los campos abiertos progresivamente se está incrementando la actividad y los enfrentamientos entre ambos ejércitos. Primeramente, repasando el lado ruso, en la aldea de Lepritne, el ejército ucraniano está reanudando sus esfuerzos y de hecho está saltando la línea defensiva rusa. Aquí lo está mencionando Wargonson, su informe, en donde especifica que no tuvieron éxito y que el ataque fue repelida. Y que al mismo tiempo, el ejército ucraniano está probando la línea defensiva en Savitne-Banzaty, lo cual es de manera frontal de Urosaine. Recordemos que es esta aldea que se encuentra aquí. El ejército ucraniano ya está comenzando a buscar un hueco en esta defensa. Al igual, los ataques no son a gran escala en columnas, como lo habíamos visto hace unos días, pero sí se está retomando la actividad en este sector. Ahora, también indica Wargonson que el ejército ucraniano está intentando afianzarse a las posiciones que se encuentran entre la aldea de Novodonetsky y Kremenschik para poder parejar esta línea del frente, como también peligrar los flancos de Novodonetsky y así obligar que las tropas rusas se tengan que retirar. También tengamos en cuenta que en estos campos abiertos se encuentran unas alturas tácticas que el ejército ruso utiliza para maniobrar en su defensa y le ha sido muy favorable para el ejército ruso en los últimos meses. De hecho, si lo apreciamos en el mapa topográfico, yo creo que se puede ver un poco más claro. Es decir, estas líneas forestales están sobre unas alturas que recalco cualquiera de los ejércitos que tenga control de estas colinas tendrá la capacidad de poder maniobrar. Así que, teniendo esto en cuenta, las unidades ucranianas están presionando, subiendo lentamente a estas posiciones, lo cual definitivamente será bastante complicado, pero todo parece indicar que están enfocando su eje de ataque hacia esta dirección en general. Ahora, revisando un poco lo que el lado ucraniano ha dicho ante todo esto, Deep State mencionó que al sureste de Eurosaine, el ejército ucraniano está teniendo éxito en sus asaltos y si apreciamos su mapeo, lo actualizan. Esto es del día de ayer y esto es hoy. Ayer y hoy. Según la perspectiva ucraniana, todo parece indicar que están avanzando a lo largo de estas posiciones y líneas forestales, incluyendo sus drones y aviación. Y de hecho, viendo la perspectiva ucraniana, tienen que moverse rápidamente porque si comienzan a sobreconcentrar sus unidades de avance en Eurosaine, como estará Mayorsky, van a ser constantemente atacadas por la artillería rusa. Y lo hemos estado viendo con base a imágenes. Así que, dado esa situación, tienen que comenzar a maniobrar de una forma rápida para evitar estar tan expuestos. Ahora, si consultamos otro medio pro-ucraniano de fuentes abiertas como Petrenko, él afirma que el ejército ucraniano al sur de la aldea de Stramayorsky, y más que nada con apoyo a la artillería, el ejército ucraniano está activamente atacando puntos fuertes del ejército ruso justo en Savitne-Banzanya. Al igual al este de la aldea de Eurosaine, también están diciendo los medios pro-ucranianos que el ejército ucraniano logró capturar distintos puntos fuertes rusos que se encuentran, recalco, en esta zona de los campos abiertos. Así que, de manera general, a lo largo de estos campos abiertos es donde se está enfocando la mayor cantidad de actividad. Y se espera que en las próximas horas los ataques se comiencen a intensificar. Fuera de eso, es todo lo que tengo en esta dirección. Ahora vamos a pasarnos brevemente al sector de Bakhmut, en donde el ejército ucraniano, según medios pro-rusos, han progresivamente reactivado esta dirección y que unidades ucranianas están presionando la línea defensiva rusa. Esto es algo que menciona Raybar, no, perdón, Wargons es un informe. Aquí podemos apreciar que dice que el ejército ucraniano comenzó a reactivar sus esfuerzos y que con el apoyo de la artillería ha estado asaltando Klishivka. Ellos también agregaron que la contraparte rusa contraatacó en Dubovasilivka, pero que ambos de estas maniobras y operaciones no tuvieron éxito. Algo que también se ha filtrado en cuanto a imágenes, vimos que el ejército ucraniano comenzó a enfocar sus fuegos en la retaguardia rusa, como lo han estado haciendo en las últimas semanas, con el objetivo de dificultar la defensa en este sector. La contraparte rusa, específicamente las unidades de Kadirov, Chechenas, han estado compartiendo imágenes de drones que operan a lo largo de esta fortificación, lo cual en estos momentos el ejército ucraniano lo utiliza para asaltar las posiciones defensivas rusas que se encuentran en Klishivka en sí. Hasta el momento no hay muchos detalles, como ustedes lo pueden apreciar, hay muy pocos íconos, como también no ha visto cambios en la línea del frente, pero se ha visto que los enfrentamientos progresivamente están reactivándose e intensificándose, a como estamos hablando. Esto lo podemos también confirmar en Rubesna. Aquí podemos ver que este medio pro ruso dice y afirma que se utilizaron vehículos Bradley de fabricación estadounidense y que el ejército ucraniano está asaltando de una manera intensa a las posiciones rusas. Esto está por verse y confirmarse cuando tengamos un poco más de información. Creo yo que los detalles son bastante preliminares. Ahora, si nos pasamos al norte, fuera de lo que mencioné en nuestro informe del día de ayer, no hay cambios territoriales ni mucha información que yo les pueda compartir. Así que por ahora voy a esperar a que las cosas se desarrollen y le daremos seguimiento a nuestro próximo informe. Ahora brevemente pasémonos al territorio de la Federación Rusa, específicamente en la capital del país, en Moscú, porque el día de hoy en la madrugada, bueno, hora local, hubo otro ataque de drones ucranianos kamikazes que impactó el Expo Center, causando daños en el techo y en la pared de la estructura en sí. Y lo cual también se encuentra bastante cerca de los edificios administrativos del Ministerio de Defensa, como también lo es de la capital, el Kremlin en sí de Moscú, está solo a tres kilómetros. Entonces, esto causó mucha polémica dentro de las comunidades rusas porque se les hizo inaceptable que el sistema de defensa aérea no lo haya interceptado de lo que podemos apreciar. Porque el Ministerio de Defensa ruso sí dice que lo destruyó la defensa aérea, pero hasta el momento no se puede ver con exactitud para hacer esa determinación. Aún así, estamos viendo que estos ataques están cada vez más sucediendo a menudo. Así que veremos si el Ministerio de Defensa ruso, las autoridades responden ante esta situación y me imagino que habrá investigaciones de cuál fue el objetivo principal, pero por ahora es todo lo que se ha dado a conocer. Ahora, si nos pasamos un poco más a las afueras de la ciudad, vimos el día de hoy imágenes que se filtraron de varios drones operando. No se sabe con exactitud dónde exactamente iban o qué fue lo que estaban tratando de hacer reconocimiento, pero es lo que se compartió y me parece muy interesante que también en estas instancias el sistema de defensa aérea tampoco los haya interceptado. Puede que lo hicieron después, pero hasta el momento son las imágenes que tenemos disponibles. Ahora vamos a pasarnos al Mar Negro con otras noticias porque el día de hoy el Ministerio de Defensa ruso afirmó que el ejército ucraniano intentó atacar buques rusos que se encontraban operando con drones de superficie. Según mismas fuentes, el ataque fue repelido y no hubo daños, pero esto sucedió a 237 kilómetros de Sebastopol y me parece muy interesante que el comando ucraniano esté enfocando cada vez más su esfuerzo sobre las aguas del Mar Negro para dificultar las tareas de operación por parte de la flota rusa. Veremos cómo esto tiene un efecto y más que nada si el ejército ruso responde ante la situación. Ahora, por último, brevemente vamos a platicar sobre unas noticias más importantes que sucedió y es que los F-16, los aviones de combate, van a ser oficialmente transferidos a Ucrania en los próximos meses y donde ahorita en estos momentos los pilotos están siendo entrenados en Europa. Ahora, como muchos de ustedes lo saben, la Fuerza Aérea Ucraniana ha estado haciendo lo posible para mantenerse a flote en este conflicto. A lo largo de los mil kilómetros del frente, el ejército ruso mantiene su prioridad aérea, lo cual dificulta mucho a las operaciones ya sea de ofensiva como también defensivas ucranianas. Y de hecho, en los estándares y la doctrina militar por parte de los países del occidente y de la OTAN en sí, un ejército no va a ir a la ofensiva sin tener su prioridad aérea. Las posibilidades de tener éxito son muy limitadas. Y ahorita en estos momentos, el ejército ucraniano no tuvo opción más que comenzar sus maniobras sin tener eso. Ahora, en los próximos meses, obviamente el conflicto va a cambiar y tener estos aviones de combate definitivamente ayudarán el esfuerzo ucraniano. Pero no sabemos con exactitud si será un factor determinante. Todo dependerá de cómo lo utilicen y más que nada la cantidad de aviones de combate que van a recibir. El ejército ruso tiene, recalco, una superioridad aérea enorme a comparación de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Así que definitivamente estaremos viendo cómo serán empleados y utilizados en el frente de batalla. Ahora, en cuanto a la noticia en sí, realmente no me sorprende. De hecho, en este canal, en los últimos meses, hemos abiertamente dicho que esto iba a suceder. De hecho, si no mal recuerdo, en el informe donde nosotros compartimos la información de que Estados Unidos iba a transferir tankas Abrams a Ucrania, yo mismo mencioné en ese video que se iban a venir los F-16. Y aquí estamos. Así que díganme ustedes en la caja de comentarios qué es lo que opinan ante toda esta situación y más que nada, qué va a ser lo próximo que pedirá Ucrania a los países del occidente. Así que veremos qué es lo que sucede. Fuera de eso, camaradas, por hoy este fue mi informe y reporte sobre la situación en el frente. Agradezco a todos que se han quedado hasta el final del video y que nos están constantemente sintonizando. Los invito a que se suscriban al canal y que apoyen nuestro esfuerzo uniéndose a nuestra comunidad. Sin más que agregar, espero que todos tengan feliz viernes y un excelente fin de semana. Adiós, camaradas. Nos vemos el lunes.